Llega Meloeta al GoFest 2021. ¿Qué tan buena es? Vamos a ver. Igual a todos, bienvenidos a un video más de mi canal, en un episodio más de Pokémon Go. Vamos a hablar de Meloeta y, de hecho, en sus dos formas, aunque tengo que ser sincero, ese es el teaser que subió Pokémon Go hace unos días sobre Meloeta, que primero pareció una sombra y quién sería, bla, bla, bla. El misterio de Meloeta es un misterio que nunca existió, pero... Pero, a ver, todo indica que solo va a ser la forma aria, no que vaya a haber una forma... Bueno, aria se llama en inglés, ¿cómo se llama la forma regular? Lírica, lírica. La otra forma, que es de baile, la de pelito en naranja, dudo que vayamos a tener nada que ver con ella. Hay gente que tiene una teoría de que se puede elegir entre una y otra, pero no hay nada que indique que vaya a ser así. Puede ser, pero ahorita, en este momento, cuando sigo ganando este video, no hay nada que indique que no sea solamente la forma base, ¿ok? Ok, habiendo dicho eso, vamos a mirar las estadísticas y demás de Meloeta en GoHub, en la base de datos de GoHub, hablar un poco de eso y hablar un poco sobre esto. Tengo que decir que para quien no sepa, de hecho, la música de encuentro de Meloeta, no, no la voy a poner aquí porque no les voy a hacer el spoiler de su experiencia de Meloeta en el GoFest, pero sí les voy a poner el siguiente video que están viendo y escuchando ahorita en este momento, porque ese es el momento, creo que es el momento en el que uno puede llegar a cambiarle forma a Meloeta, no estoy seguro porque no recuerdo bien ese evento dentro de la quinta generación, pero en sí es un evento específico dentro del juego y lo que escuchan es la canción de Meloeta, o el tema de Meloeta, creo que se llama como la canción Canto Arcaico, creo que es como se llama en español, de Meloeta. Y ese tema, un poco, un remix de ese tema, es lo que vamos a tener para la captura de Meloeta, de hecho, Pokémoners lo subió hace unos días en su Twitter y demás, en su SoundCloud realmente y demás, para ver cómo es, y la verdad es que me parece muy bien como lo hicieron. Seriamente, en el GoFest hay muchos que juegan sin música, esta no es una mala oportunidad para jugar con música, porque tenemos un montón de mixes de cosas como esto, para el mapa y demás cosas, conforme vayamos eligiendo una banda nos van a dar temas ya sea de pop o de rock, y va a ir cambiando un poco la cosa, así que les digo, no es una mala idea, no es para nada una mala idea, así que nada, Meloeta, me gusta el rollo musical que le están dando adicional, más allá en sí de los pokés que se pueden capturar, más allá de los gorritos extraños que se filtraron, comillas, por un anuncio aparentemente que son lo que son, pero la verdad es que creo que están haciendo una buena temática general, y creo que puede terminar saliendo bastante divertido. Y usen la música, pongan la música del juego, que la verdad es que no está mal, que por algo no dieron control de volumen, ahora pueden ponerlo bajito de fondo mientras están jugando, sin que esté todo a full ahí a lo loco, pero en fin, Meloeta. Tenemos que Meloeta es tipo planta, ok, tenía que decirlo en algún momento, lo siento, porque todo el mundo lo va a poner en los comentarios 70 mil veces. Meloeta es tipo normal psíquico, esos son los tipos de Meloeta, la forma alternativa es normal lucha, ya la mencionaremos, tiene las siguientes estadísticas, que es 4,490, pese en nivel 50, 250 de ataque base, 225 de defensa base, y 225 de estamina base. Son muy buenos números, son fuertemente buenos números, no solo muy buenos, son muy, muy, muy buenos números, porque la defensa y las estamina están muy equiparados, son muy sólidos, son muy buenas cifras, y además tiene un ataque muy elevado que le va a dar un muy buen daño de vuelta, así que resiste muy bien y pega muy bien, bastante bien Meloeta. Por ahora todo suena muy bien, ahora siendo normal psíquico, ¿qué debilidades tenemos? Al ser esto, la verdad es que no cambia mucha cosa, lo que cambia es que fantasma deja de ser debilidad, porque ustedes saben que normal es inmune realmente a fantasma técnicamente, pero en Go pasa a ser una resistencia, así que pasa de un lado completamente al otro, y pierde la habilidad de fantasma, así que es como un Mewtwo en el sentido estricto de debilidades y resistencias, pero sin la preocupación de tener que pelear contra fantasmas, puede pelear contra un Giratina como si estuviera peleando con quien sea, como con un Gengar, con un Gengar todavía con más risa, porque igual le puede pegar psíquico de vuelta, así que bueno, pero eso es una muy buena cualidad de esta mezcla de tipos, porque es una mezcla de tipos no muy regular de ver, y tener una habilidad menos, una resistencia más, súper bien, y resistente también a psíquico igualmente, así que ojo, 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 nada mal, en esos aspectos, estadísticas, súper bien, tipos, muy buena mezcla de hecho, ¿qué más tenemos que decir? Movimientos, los movimientos tomen en cuenta, y pausa antes de hablar de ellos a full, esos movimientos que están dentro del código, asignados a Melo Beta, pero de aquí al Go Fest, que queda un mes exacto de hecho, puede cambiar cualquier cosa, cualquier cosa, pueden de pronto decir, ah no, queremos que tengan hiper rayo, por allá, tiene hiper rayo, queremos que tengan llamarada, no tiene llamarada, gracias, llamarada, en fin, tienen el punto, este, así que, Dios, ¿qué es lo que tenemos con Melo Beta? Tenemos ataque rápido, de rápido, tenemos confusión de rápido, no está mal, y eso es todo lo que tenemos de movimientos rápidos, de cargados tenemos hiper rasho, el rasho láser, tenemos psico ataque, psico ataque, psico carga, yo no sé por qué yo siempre los, no voy a dejar de confundirlos, el resto de mi vida yo, psico carga, gracias, sí, psico carga, porque lo otro es, en fin, psico carga, brillo mágico, y rayo, es lo que tenemos de movimientos, la verdad es que no está mal, tenemos el chance de tener un set, full stab, tanto normal, como psíquico, dígase ataque rápido, hiper rayo, no, por favor, y confusión, psico carga, sí, por favor, estos dos son probablemente los que siempre vaya a tener, y el tercero sea una diferencia, aunque hay que decir que uno puede tener circunstancias en las que uno vaya con ataque rápido, pero probablemente confusión, ahí se quede, y psico carga, ahí se quede, lo que variará si uno va con rayo, si uno va con brillo mágico, si uno va con hiper rayo, potencialmente también, eso es lo que creo que variará, pero de hecho no es un mal set de movimientos, es un set decentemente sólido, para lo que puede tener Meloeta, la verdad es que eso me alegra de ver, porque, a ver, no estoy diciendo que sea el set más OP, y que eso hace que Meloeta se ponga, Meloeta en el meta, y no, 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 pero, digo, tiene validad, se puede usar definitivamente en batalla, y más por la cualidad que les digo, de ser normal, psíquico, perderle miedo a los fantasmas, es hermoso para un tipo psíquico, porque de pronto puede valerse y decir, ah, ok, viene un Gengar, ¿qué pasó? ok, viene un Chandelure, viene un Giratina, lo que sea, y que le dé lo mismo exactamente, y eso es súper bueno, personalmente lo que yo haría, tal vez es con, tal vez con brillo mágico, aunque ese rayo también se ve interesante, no se lo voy a negar, pero creo que tal vez confusión, psicocarga, y brillo mágico, de hecho podemos ver, y esto no se lo tenía planeado mirar aquí, pero, podríamos mirar en Peepoke, porque en teoría me debería dejar mirar en el simulador de batallas, poner a Meloeta, sí, sí, me deja poner a Meloeta, así que vamos a mirar esto rápidamente, eso es algo totalmente improvisado, pero hola, bienvenidos, voy a ponerlo a pelear con todo el mundo, en Liga, Liga Máster, pongamos Liga Máster, 50, por favor, aquí también, aquí supondré que se cambió, tomamos, bajamos en 40 entonces, para no tener la duda, ok, tenemos a Meloeta Aria, 3,972, eso es en nivel 40 por si acaso, no en nivel 50, porque dirán qué pasó ahí, tranquilos, eso es lo que pasó, Meloeta Aria, Aria es la forma de baile, la forma de canto, perdón, que es la que estamos pensando, que es la única que vamos a conseguir aquí, y no me sorprendería que eso fuera así, sinceramente, con rayo, efectivamente, está viniendo con rayo, ok, entonces, en esta circunstancia, vamos a tener que Meloeta va a tener, un escudo, un escudo, va a tener 83.8, ok, si ponemos brillo mágico, por ejemplo, lo que estamos buscando aquí, es el cambio de porcentaje, no tanto en sí que porcentaje nos dice, es 1.4 más arriba, con brillo mágico, y con hiperrayo, quiero ver que tanto cambia acá, solo por los doles, 8, oh, que tampoco cambia tantísimo, lo que me imagino es que la mayor parte de casos, se va a ir a pelear con psicocarga, esa es la razón por la cual no cambia tantísimo, e hiperrayo viene en circunstancias X, reitero que solamente es para un ejercicio de ver el cambio porcentual, ahora, en términos de liga super, porque si no me equivoco, Meloeta podría entrar en liga, oh, la dejamos en nivel 40, muy bien, oh, nivel 5 tiene que ser, ¿really? Estamos en liga chica, gracias, liga super, vamos, tú puedes, Peebupo, tú puedes, Peebupo, Peebupo está lagueando como nadie, ahora sí está liga super, Jesús, ok, con hiperrayo está, ok, no va a ser muy favorable, 34.5, y con rayo, que es con lo que recomendaron originalmente a Meloeta, que tanto cambia aquí, 37.2, 2%, es un cambio muy similar a lo que estamos viendo del otro lado, digo, si se fijan que son porcentajes en sí, el porcentaje es muy diferente, pero la diferencia entre uno y otro es básicamente lo mismo, lo que quiere decir es que no tiene tanta diferencia en sus matchups, sin importar en qué circunstancias esté, va a tener un resultado promedio similar con sus diferentes sets, yo de todos modos, sí que me voy por ese rayo, sí que me voy por ese brillo mágico, dependiendo de la circunstancia, hiperrayo solo es para gente troll, en circunstancias troll, en las que lo puedan aplicar, pero no es todo el tiempo, igual es válido, pero no es para todo el tiempo definitivamente, eso es lo único que queríamos checar por acá, ahora de hecho, viendo acá, uno puede fijarse, si no me equivoco, si hay bichart, voy a ver acá, y siendo que es de misión, va a salir a nivel 15, y el 100% va a ser 1.702, pero qué tanto chance hay de que quede 1.500, ok, está ordenado por PC, vamos a ver qué tanto hay que bajar de PC, de IVs, perdón, está un poco complicado, quedar dentro de 1.500, tal vez hay que intercambiarla, si la quieren usar en 1.500, muchos van a tener que intercambiarla, para que quede en 1.500, puede que sí tenga un chance, porque ahorita no me van a poner a revisar, cada combinación, y decir, tal mezcla, si encaja lo que podría pasar en eso, con las mínimas de los IVs y demás, eso no lo sé, pero parece que una buena parte de nosotros, si lo quieren usar en 1.500, van a tener que intercambiarla, porque va a salir elevadito, va a salir 1.600, 1.500 y resto, cosas por el estilo, así que ojo con eso, para Liga Super es un poco complicada la situación, va a quedar un tanto pasada de PC, pero igual potencialmente, si la intercambian, tengan un chance muy decente, de que baje a 1.500, abajo o más allá de 1.500, o lo que fuera, que sea el caso, si la quieren usar ahí, no necesariamente tienen que usar ahí, de hecho yo personalmente, si les digo bien, después de ver todo lo que hemos visto, hasta me gustaría verla en Liga Master, porque el hecho de que sea un psíquico, sin miedo a los fantasmas, con los fantasmas que joden en Master, con los fantasmas que joden en Ultra, por ejemplo también, los Giratinas y demás, poder hacerles frente, y el brillo mágico que también tiene por ahí, eso es muy interesante, es muy interesante y muy valioso, que tiene Meloeta, que no tienen otros, ni siquiera el propio Mewtwo, en muchas circunstancias, así que ojo, nada mal, ahora, punto final que quiero tratar de en todo esto, para no alargarnos mucho más, es PvE, y para PvE, de hecho vamos a utilizar Gamers, que es lo que siempre solemos mirar, de hecho voy a expandir esto un poco más, porque se deforma un poco, eso está mejor, ya nos acercamos, estamos aquí viendo la tabla de PvE, por DPS, dígase daño por segundo, así que pueden ver, que obviamente Mega Mewtwo X, Y y X realmente están más arriba, luego Mewtwo oscuro, Mega la casa, no vamos a ponernos a repasar, todas las diferentes, de hecho Meloeta, no sé aquí donde está realmente, porque donde lo vamos a encontrar, aquí está de hecho, Area Form está en la página 3, un poco abajito de la página 3, pero tomen en cuenta, que eso es exclusivamente DPS, y lo que tiene es 15.597, comparado por ejemplo con Gardevoir, 16.354, nos damos una idea, de cómo se comparan, pero esta es la cosa, TDO, y van a ver que pronto, en TDO, vamos a bajar, creo que es una página nada más, y ojo que aquí estamos, con todas las Megas, aquí está Mega, 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 hasta que aquí, aquí de pronto Lugia, luego Shadow Mewtwo, ahí van dos, luego Mewtwo regular, Mewtwo Corazado, y luego Meloeta, sería el top 5 actual, psíquico, en términos del daño, que puede llegar a producir, por, en términos del TDO, perdón, el daño total, output total de daño en batalla, así que tendría un TDO de 700.7, y por último, en la mezcla de DPS por TDO, vamos a mirar, y tenemos que, no creo que esté en la página 1, pero sí creo que debería estar página 3, efectivamente, quedando arriba de Aself, que Aself ya sabe que se puede utilizar perfectamente en Raids, eso es en la mezcla de DPS, TDO, arriba de Executor, arriba de Gardevoir, de hecho, con confusión psíquico, así que, eso nos da unidad sólida, porque también tomé en cuenta que, reitero, aquí están todas las Megas, y los oscuros, y formas alternativas, y demás, Mega Slow, pero está por ahí, por ejemplo, aquí encontramos Espionera Kazam, ya más normalitos, Latios, así que, está decentemente bien para atacar, Jims, ¿no es el top psíquico? No, obviamente Mewtwo sigue estando como top psíquico, por obvias razones, más por todas las formas alternas que puede tener Mewtwo, y todas esas formas alternas están en el top del top del top, así que, es lo que es, pero va a estar bien, va a estar bien, si la quieren maxear, va a estar bueno para Liga Master, y va a estar interesante, y si la quieren maxear, va a estar bueno para hacer daño psíquico, cuando les toque hacer daño psíquico a un raid, además, tomen en cuenta, y reitero, algo que aquí no se ve en las tablas de PDS, Tedo y demás, es que, por ejemplo, batallar a un Gengar con un Mewtwo es jodido, porque igual, cuando el Gengar pega de vuelta a lo fantasma, a uno lo jode y le hace un montón de daño, a Meloeta no, y otros ejemplos de ese estilo hay, doy ese ejemplo específico, porque uno igual puede ir con Mewtwo, y de hecho, mucha gente va con Mewtwo, con ondas mentales contra Gengar, porque igual es súper efectivo, pero Gengar es súper efectivo de vuelta, aquí esa relación se pierde, y hay otros ejemplos de ese estilo, en los que Meloeta tiene ventaja, que los otros psíquicos que mencionamos aquí, no, así que ojo con eso, pero bueno, eso es todo por ahora, sin lo que os olvidé, recuerden dejar su like, suscríbanse para más, y nos vemos en el próximo, y cantante episodio, se, dejen like, bye, chau 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 chau,